Gracias por ver el triple. Gracias por ver el nivel de energía para entrar en la jumpa. Concentrado en la jumpa es tan importante. Esa es la momenta. ¡Diam Diam! Y otra vez, un poco más bajo. Fátima Diam Diam. ¡Fátima Diam, 14.03 es su bestia. En 1896, tiene un viejo histórico y traducción. ¿Esto está bien? Bueno, está bien bajoруble 32. Ese fue su primera jumpa que hizo después de que到ascoló el primer. Esa es la tercera. ¡ibilita! Ahí va, ¿dónde he escuchado? Ella ha tenido un par de malas, no pasos. La gente es campeona en el salto alto. Y eso fue de vuelta. ¿Qué ha logrado en el salto alto? 13. En segundo lugar. ¿O es bien? Ok, parece que podría haber sido... ¡No! Y dos medallas de bronce para Fatima Diame. Te mandaba... whove la palabra aquí... súpanos. y agar Gracias. 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 Gracias.